Hola a todos, bienvenidos a este canal, es más aquí de vuelta en un nuevo gameplay de Peppers Please Episodio número 7, recordemos que en el episodio pasado se me hizo una visoria porque tuve mil créditos de más Entonces estos vecinos envidiosos que tengo del departamento C7 o que tenía, pues me reportaron Así que como vieron que el dinero no me lo dio el gobierno y pues seguramente fue de algún lugar sucio O sea dinero lavado, pues me metieron a la cárcel así que tuve que regresar al día 11 Y ahorita vamos a empezar con el día 12 como ya sabrán Vamos por allá, la historia secreta era Totsuka, vamos, ok tengo mis 50 créditos Creo que lo que tengo que hacer es no ir a, o sea no comprar mejoras para que no se den cuenta Eso es prácticamente lo que debía haber hecho con el dinero que tenía antes ¿Qué tal si encuentras esta mañana? espero que bien Tan solo quiero hacer unas preguntas Anoche hubo un incidente en el metro, espero que haya leído algo en el periódico Puede que haya leído algo en el periódico, está en primera pregunta Si se me escucha así un poco raro es porque creemos que no fue un accidente Creemos que fue obra de un grupo clandestino, creemos que alguno de sus miembros entró por esta aduana Así que hemos creído pertinente charlar con usted, ok Bueno, a ver si he visto algo parecido a esto Exacto, o sea cuando lo he visto en el periódico, imbécil Como decía, no se hablando muy bien, yo creo que es por el sueño que tengo Es que la verdad, ya que debo dormirme Ahorita justo son las 4.7 Este, anoche, ayer fui al estadio, del Estadio Caliente Si, es un grupo muy peligroso, lo se, lo se, ya, 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 vete, vete Fui al Estadio Caliente para ver cómo Club Tijuana, Cholos, Quinclés de Caliente humillaban al Necaxa La verdad es que lo súper disfruté Porque justo antes de que empezara Estaba leyendo la página del Necaxa Necaxa oficial Que decía no, que le vamos a ganar esa chola Es que 4-0, 5-0 Y que más me dijo esto Voy a inmigrar, ok, para siempre Huracuna Amigo, mira Esto no coincide Y pues me molestó eso Que decían Y yo se lo veía Ya verán, ya verán Tijuana no pierde en su casa Es muy raro que Tijuana pierde en su casa Y pues menos contra un equipo Que realmente si es un equipo Que fue muy bueno, pero hace mucho tiempo Y ahora No más porque volvieron a ascender y ya como que están muy contentos Entonces Además que tengo unos amigos así Y súper majos que dijeron No, pues que Este Va a ganar Oye ¿Qué pasa con esto? Son un nombre de lo que ya sabe Tengo varios nombres No, wey Este Ajá Y pues dijeron que el NACAC se iba a ganar Así que Por suerte les aposté Y gané Así que ahí estamos bien 83-175 82-176 Se republia Les reinaría Ajá Inmigración para siempre Es lo que dice Se va a quedar aquí 6-5 El NACAC se va a ganar Parece que está ahí Actualmente no leía el boletín que me dieron Ah, no queda nada más A una estación No coincide con ficha Problema Con permiso de entrada No Pero si Sí coincide Ah, no importa Ay, no me molesta Lo que me da Con que no me regresan a A otro día Este O sea que me van a hacer una visoría Que encuentren que algo anda mal en mí Que me van a regresar A Negović Mesof 183 centímetros 89 kilogramos Exacto De Orbeche Bonner Que es de Atotska 83-175 4708-16 Es su nombre Parece que esto Que todo está bien Aprobamos Se trata con mucha gente ¿Verdad? Estoy buscando ingenieros Ah, dame un favor Sí, ya sé No sé Apúrate, apúrate, apúrate Sí Pues la última vez que dijiste Que ibas a volver Te metieron en la cárcel Cuatro días O dos días después O tres O realmente no sé cuántos Pues al final No comence el dinero Aunque te conseguí Dos ingenieros Se quedará un par de semanas Exacto Turismo Vine a visitar a unos amigos Tanitza Laurenovska Uh-huh Leris Leris Nadia Desde Repuglia 84-08-02-82-82-15 Uh-huh Parece que todo está bien Quiere trabajar aquí Quiere trabajar aquí ¿Entiendes? ¿Entiendes? Adiós ¿Tienes un permiso? Bueno Pues mira Me vale que tengas un maldito permiso Me acabas de decir A ver ¿De qué es la placa? A la de mediocridad No sabes que yo te puedo negar la entrada Me pueden multar y todo Pero igual yo te puedo negar la entrada ¿Sabes? Se me hagan tu cara Para que tengas que sacar otro pasaporte Deja de molestar Es que me molesta Decido Ah bueno Realmente no me vas a volver a decir Digo Vuelves a pasar por aquí Y te juro que no voy a ver los papeles Voy a Voy a guardar el nombre Sereja Limans 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 Caya Ok 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 ¿Si? Creo que ya Se me hemos dejado bastante Bastante Decente Bastante Indecente ¿Pero qué es esto? Eres como una placa No me importa No me importa Que me moleste una bonita Si te va a su viaje Quiere ver el país Duración de la estancia Se va a quedar Ocho semanas Exacto Turismo Valderie Saladay De Fragrose Que es de Antegría No lo sé Déjenmelo chico Tengo que ver esto Rápido 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 Antegría Fragrose Exacto Se parece Es hombre ¿Eh? ¿En serio? Es que vas a directamente Arrogar su sexo De manera masculina Lo que di a mi pasaporte Ay no puede ser Bueno aunque Los de Antegría No me asusten tanto Los que me asusten Son los de Colis Creo que me Estoy resfriando ¿Se supone que eso Es un hombre O es una mujer? Bueno Ahí sé lo que diga Mi pasaporte ¿No? Pero no Pero es que sí Entonces no No por qué Dice que es hombre Pero usa ropa interior La mujer Los hombres no la usan Así que Me la niego ¿No? No me sanciones No me sanciones No me sanciones No me sanciones Bien Papeles por favor Papeles por favor Como tú y yo Su viaje Trabajo Proyección de la estancia Se quedará un año entero ¿Qué es esto? Buscan gente Exacto Para que no lees Lee ¿No? Patronova Nicola Nicola Patronova Ingeniería Es mujer Securista Que es de Unión Federal 5802 14 Eso no viene Trabajo 6 meses Dijo que se iba a quedar 6 meses No Se quedaron un año entero Oye A mí No me vengas con Veros Solo estoy una inquinera Vale Me quedaré 6 meses Exacto Así me gusta RDX 82 De verdad que creo que me estoy resfriando Por eso tengo la bolsa así Tan apagada Tan No sé cómo me ronca Eso no me gusta No quiero resfriar Así Siguiente Venga 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 Hay que seguir Ahorita Tengo muchas ganas De terminar esto Porque ya no quiero ir a dormir Viene a ver unos familiares Se va a quedar Un par de semanas Exacto Alexander Rickett Es de colegia Oye Este Esto es de colegia Ya asusta La verdad Gristin 840601 8212 1225 HMNK Alexander Hay que Hay que checar esto bien Porque Parece que a veces Cambia solo una letra Y no me doy cuenta Pues está mal Y al final Termina amonestándome Bien Viene 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 Hay el motivo De su viaje Que está entre el país Y el vecino Se va a quedar Un par de semanas Propon Buven Pro 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 ¿Vale? Por colegia Ah amigo Entonces El que acaba de aprobar Que es de colegia Fue el que hizo eso Y si lo hubiera denegado Igual Me hubieran puesto Una Una de esas cosas ¿No? Una 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 amonestación Una sanción Ok Me puedo mudar A clase 7 Pero lo que pasa Es que tengo unos vecinos Que son muy 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 codiciosos Muy ¿Cómo se dice? Muy celosos No toquen Bueno bombas Y esto ya lo había leído Y pues como van a ver Que yo tengo mil créditos Y ellos no tienen nada Pues se lo van a decir A las autoridades Y otra vez van a quitar todo Así que Mejor Sigo en la clase 8 El nuevo director de MDA No está satisfecho Por el grado de Scrutinio Aplicado a extranjeros Todos los solicitantes Deberán poseer Una tarjeta de identidad En la que figurará Su altura Pelo Y apariencia física Exacto Creo que aquí era Cuando se ponía Empezaba a poner Así como que Más difícil Antiguo de su viaje Va de paso Hacia otro país Y se va a quedar Un par de semanas Ariksuk Tiene bigote 71 centímetros Digo 166 centímetros 61 kilos 71 82 18 82 76 84 0 6 24 Es de Les Renadia Que es de Republia SGB WS Ariksuk Ok Parece que está Todo bien Con este hombre No sé por qué Le diría Aca Lo aprobamos Justo ahorita Que creo que me voy a enfermar Estoy pensando Cómo lo voy a hacer Los días que me enfermo Porque igual No puedo dejar De cumplir Es que cuando me propongo Algo Siempre lo Se ha requerido Mi presencia No me digas De escena De escena Paolo Oye Mira Discrepancia Detecta Interrogar Usted no es la persona De la foto No sé qué decirle Soy yo Toma Huellas Cago en todo Si coincide Paolo De escena Un hombre De les Renadia Pasaporte CBDK Ok Está todo bien Creo Que no le des ahí Aprobo Mete Vete 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 Tengo que tener Tipo Méticos Aquí conmigo Viene Guardia Otra vez Espero que me des Cinco créditos Sabes Buenos días No estás Teniendo A gente suficiente Si Si No tengo Nada que darte Pero Es que Tú estás enfermo O qué Vienes Me prometes Cinco Es que No No lo puedo creer Ni un crédito Me ha dado Motivar su viaje Quiero trabajar Aquí Duración de la estancia Estaré aquí 12 semanas Es pescador Lucas Wagner Wagner Lucas Lucas Wagner Jefe WK Ok Es mujer De Grestin OCC Que es de Colegia Tres meses Hijo 8278 830401 8211 826840603 177 centímetros Y 76 kilos Desde cuándo 76 kilos No sé Este es de unión federal Bueno Ya me equivoqué Cada dos Si da Unión o no Motivar su viaje Quiere ver el país Se va a quedar Durante 14 días 14 días Juliet Brown Juliet Cabeza pequeña Esto coincide 49 kilos 166 centímetros Es mujer De Chineleton Que es de unión federal 8403 27 82 202 207 Y 82 1230 Ok Juliet STPMS Parece que todo está bien ¿Verdad? Se va a quedar La 14 Sí, sí, sí Ok Aprobamos Solo llevamos una sanción por ahorita Espero que esta no sea la segunda Es que no lo podemos Tener dinero Ok Así no voy a poder mantener a mi hijo Pérez por favor Oye tío He perdido mi carnet Bueno, creo que me va a robar en el vestuario Pero Mosca no me ha partido Que ganas tengo de volver a casa He llevado esto encima durante años Pero puedes quedártelo Ese es el tipo Que me daba esto Para que lo dejara pasar Es que bueno Ya lo había denegado Pero esta vez voy a ser buena gente Y lo voy a probar Gracias tío Que gusto Esto está en casa Que a lo menos se me importa Por ese motivo de su viaje Trabajo Se va a quedar Un mes Exacto Un mes Y de trabajo es ingeniero No hay esto Es casi cargo Ok Exacto Sí Es de colegia Debedor 840605 828267 8221224 Y 82830201 Ay de verdad que No me está gustando Estar Casi enfermo Porque Parece que todo estoy Que no Me cago en todo Es que no me gusta ser enfermo Para nada No me gusta ser enfermo La voz ronca Porque ¿Cómo me voy a estar comentando Con la voz ronca? En serio No lo puedo hacer Pero no quiero dejar Ningún día De cumplir Con la cual Ok Los atosos También tienen que traer No, no 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 Si se parece Es mujer Discrípanse Detecta a interrogar Pasaporte es correcto Vamos a ver Que pasa contigo No, pues Que no sea otro ronca Por favor Sin palabras Sin palabras Realmente sin palabras ¿Tú crees Que por tener ropa Ahí está ¿Ropa interior de mujer Eres mujer? ¿Qué? ¿Si era mujer? ¿En serio? ¿A qué me estás contando? Bueno No se me dio la restauración De la estancia Se quedaba tres meses Así tenía identidad Es un fastidio Con lo que me ha costado Conseguible Resulta que solo duraron los días Estas cosas Estas poniendo cada vez Más difícil ¿Por qué se molestan Abrir la frontera? O sea Así son las cosas Abuela ¿En tres meses? 82, 71, 81, 82, 12, 10 84, 11, 01 Abuela ¿Si se parece? Gafas Exacto Nora Brinovska 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 Nora Ah, es Nora SB9 Ok, es de Boston Que es de Republicia Si, parece que está todo Probamos A ese A ese Va Tendría que irme a gastar el dinero Sobrano Rápido Ahora que Problema con tarjeta de identidad Güey ¿Cuál es el motivo de su viaje? Voy a visitar a unos amigos Y se va a quedar 30 días Danzer Ziranska Media Medina Esto es una media Medina 52, 11, 15 82, 12, 23 Y 84, 0, 7, 16 Es mujer Pues más o menos No parece tan mujer Chingletón Que es de Unión Federal Un mes 80 Ok Parece que está todo bien Si, si, si Pero vamos Igual si me quitan 5 créditos más O 10 créditos más No me molesta Porque Que no puedo gastar Pero tengo créditos Así que Ay, no puede ser Hacienda confiscado tus ahorros O iniciar una administración Me frena No me lo puedo creer Es que Quien me dio los mil pesos En serio Los mil pesos Los mil créditos No puede ser Ay, otra vez Va Va a pasar lo de la última vez Ya, ya lo estoy viendo Lo estoy viendo 6 de diciembre del 82 Vale, tienen 7 Sí Creo que la primera que llega Es una de las malas Venga, venga, venga Venga, venga, venga ArtoScar me viene de paso, migración de la estancia, se va a quedar aquí 14 días, estoy pensando qué hacer, solo por ver, aquí tenía 60 créditos y aquí tengo 1.050, entonces el problema es en el día 11, es que seguro que igual me van a confiscar todo y voy a volver a perder todos los datos, así que lo que voy a hacer, creo que aquí voy a dejar el episodio de hoy porque es que en primera tengo muchos sueños, esto se está volviendo molesto y en segunda, bueno son varias razones, en segunda que me estoy quedando ronco, no sé por qué, espero que si me tomo un poco de té de manzanilla, pues se me quite, y en tercera, es que si sigo con estos 2.000 créditos igual, aunque viva en el departamento 8, en el departamento C8 me van a confiscar porque los vecinos son unos envidiosos, así que le dicen al gobierno, no, entonces voy a tener que regresar fuera de cámaras otra vez al día 11, volver a pasar estos 3 días, pero en el día 11 de negar al que me da los 1.000 créditos para que, sí, para eso, para que no, ya no haya problema con eso, ok, hasta aquí dejadme los episodios de hoy, espero que les haya gustado, que me den una recomendación, ya saben que los consejos siempre son bien recibidos, y disculpen por mi tono de voz, o porque estoy ronco, realmente no sé por qué es, creo que es porque me estoy enfermando, y eso es malo, like y favoritos y comenten, y nos vemos en el siguiente gameplay, hasta la próxima, adiós.